Ya no tengo ni penas ni sufrimientos, ya se fueron como el viento huracanado Y las penas que me ardían dentro del pecho, de penas y sufrimientos se acabaron Ya no quedan ni siquiera los recuerdos, y si llegan ya son lluvias de verano Canto, río, sueño y vivo alegre Canto, río, sueño y vivo alegre Al que le duela, que le duela, si se quejar porque le duele